bueno sirena hagamos esto por acá porfa para que haya más espacio ahí para que estrellen las bichas por ahí, por ahí, por ahí ¿de qué tal mira? pues si todos lo sabemos obvio, todos quieren saber, todos tienen que dar cuenta de nosotros Nayeli va a creer que me manda un video bien estúpido que dice leen a nosotros un secreto y ¿cuál secreto? ¿por qué le decís? deja de pelear, parece romper dale diga así ajá, cabal es que si es que mira, es que lo de una mira pues, ¿sabes ajá? lo que ella dice es que cuál secreto va a ser, no todos lo sabemos ya pues que se odian pues guardia no hay que perseverar, alcanza camarada yo solo estoy siendo cariñoso con vos dale, ya te va a dar cuenta ella también quiere ser cariñosa con vos no, que peor es que más mal me cae de una persona que invente la bozada creo que yo lo estoy diciendo, solo estoy diciendo sincero, no, cariñoso con vos vieja esto es un secreto entre tú y yo, tú bien lo sabes mami hasta trabajar se puso de contenta que está este es queso, no es requesón no, este es queso queso cuajada así se llama acá que queso más insípido vos, no tiene sabor a nada nada sabor no tiene mucho sabor si me pruebas el queso y me dicen que tiene sabor a mi paladar si me pruebas el queso y me dicen que tiene sabor a mi paladar si, 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 comemos lo que eso con frijoles no le va a dar sabor nunca vale y yo decía que estaba muy salado David y sabe no le hace falta sale y saborcito también son buenos a quien? a la otra yuca entonces Sirena cuando se muele la yuca se puede poner el queso de un solo porque se muele y si no así a mano se le puede revolver es raro el que usa este queso cuando es para venta pero cuando es para la familia y para que quede más rico se le puede poner para que quede rico mire yo a Tanzulio ni porque es mi amigo no se quiere acercar si te gustan los chinos o vas a poner la silla? que bonito se llevan la yuca y yo con Nano no puedo y van a ver me dijo algún día Nano va a ser así sonrisitos 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 no me voy a dejar mandar a Nano para el hotel de los zombies si que bien entre saladito y dulce si ya sabes donde es mi salado yo ah ya ajá cuando es miércoles cuando es miércoles aquí porque ya tiene palestino el queso si ese es un sueño cual? un hégalo si le gusta ni la yuca frita camarón también y entonces que no le gusta camarón si me aflo de repente daste a mi vida inocente y me enamoré tal vez por tu forma de ser digamos que eso es la de Iale si le bajas el chocolate con tu cara de miel con tu cara de miel si mandala dijo si agarras y salen el dros mira mary se lo aprovecha lo voy a desprechar del dulce a Nano Nagiel no puedo poner el chocolate seguramente regrese atrás eso no se vale porque entendí que te despreciaste si utilizaste a mi del dulce no si no puedes comer chocolate yo sí puedo un cabarelloso cabarelloso no lo puedes abrir cabarelloso si no para esto sirve un cabarelloso vamos a comenzar ya No. Uy. ¡Qué es el aceite! ¡Te lo ruego! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡A la gloriosa! ¡Ay, qué tío chica! ¡A la rama! ¡Ay, qué tío! ¡Esto es mi misa chica! ¡Este es la gente que nos va a usar! ¡Es que esto es lo perfecto! ¡Es que esto no entendió! ¡Ay, ay! No, es que es dañadísimo, a meterlo, me da permiso. Esa es la mentira, es la mentira. ¡Nagelita! 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 ¡Ay, vejate que me duele todo, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad, Jonathan! ¡Eso sí le robó el choc! ¡Qué haces! ¡Esta nando me hizo reír como allá cuando íbamos para allá! ¿Dónde la quiso agarrar o qué? ¿Dónde la quiso agarrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, porque te agarramos! ¡Ah! Yo metérselo ahí y Plux se pone la garganta así! ¡Es de un solo! ¡Como si el futuro cambió el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¿Y así como está adeguadita la masa, así también está buena? ¡Sí, así es! ¡Ah! ¡Y así como se hace la tortillita, así se hacen o se hace la tortillita en la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vamos a ver! ¡Creo que sí lo hacemos siempre! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Hagámoslo! 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 ¡Mientras la fríen está y recibe! ¡Ajá! 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 ¡Esto es fácil es hacer nuevados! ¡Ajá! 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 Con la cacerola ahí! ¡No lo pueden sacar de la casa! ¡O sea! ¡Ven a Maruca, muchachos! ¡Si va por ahí! ¡No va, pues! ¿Ya se fue? ¿Para dónde va, pues? ¡Arientos! ¿Ah? ¡A comprar sodas! ¡Dice que va! ¡Pero ya! ¡Muy tarde! ¡No va! ¡Hasta allá al mango creo que iba! ¡Pero puede ir otro día! ¡Eso me refiero! ¡Ya fue! ¡Bueno! ¡Entonces Janet! ¡Este viene! ¡Este viene! ¡Nosotros vamos a hacer algo! ¿Qué le ayuda ahí a la Gladys? ¡Miki! ¡La niña Mari también le puede ayudar! ¡También la niña Gladys! ¡Ah! ¡La niña Mari! ¡Vaya! ¡La propia niña Mari! ¡Vaya! ¡Entonces estos son los nuevados! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cama! ¡Mañana va a ayudar a la Gladys ahorita! ¡Mañana! ¡Ayúdale a la Gladys! ¡Son tortitas de elote también queda el camarón! ¡Ah! ¿Cómo que son tortitas de elote? ¡Parece también! ¡Pero! ¿Sabes? ¿Sabes qué? A mí me llegan más delgaditos y más desplayaditos ¡Cara! ¡Más delgado y más como tortillitas! ¡Ajá! ¡Así! Y le echan la mielita y lo hacen como taquito ¡Muy malo! Cabal ¡Bien rica! ¡Este! ¿Se puede harina la sirena así como está el aguado? ¡Hacerla más grandecitos! ¡Sí se pueden! ¡Pero esto está muy aguado porque te pura yuca! ¡Y cuando le hacen así es porque le gustan maíz! ¡Ah! ¿Hay gente que le pone maíz? ¡Sí! ¡Para que pegue! ¡Ah! ¿El sabor no es lo mismo? ¡No! 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 ¡Para que pegue! ¡Para que es que es como un atolito! ¡¿Cuál?! ¡Glade! ¡Para que es uno de aquí! ¡Está rica! ¡Tiene sabor a elote! ¡Ajá! ¡Ehhh! 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 ¿Usted lo inventó eso? ¡Ehhh! 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 ¡Va a ser científica mi hermana! ¡Va a ser científica mi hermana! ¡Ja! ¡2 o 4W! ¡Búrra...! ¿Cómo que es papás? ¡Mira va! ¿Era que es? ¡está dura esa cosa ya , usted ni es Sirena? ¡N— . ¡Porque la yuca! La yuca. ¿Si 이건 la yuca?, estaba muy madura, llrsly... ...no! No es esta vieja. ¿Es la– precisamente es que está vieja. ¡Utra eens—! yuca yuca sancochada sin pasar por el molino y obviamente lleva quesito ahí para que más o menos va entonces lo pone aparte de esa sirena para al final vamos a ver agua no más más tortura si se puede va ok y ya estaba es otro tipo ok ok Entonces fíjense que déjenme comentarles algo ¿Se acuerdan que los suscriptores que vinieron hoy Carmen y Dilson Evan Pollo ¿El Dilson o el de Nilsson? Dilsson ¿Dilsson Pérez? Edilson con Eva Edilson Pérez con Carmencita dejaron para que hiciéramos un juego, un reto o cualquier cosa Entonces le agradecemos primeramente a ellos dos por el dinero que dejaron ahí para el juego Y nosotros hemos decidido que vamos a hacer un partidito de fútbol De todo lo que estamos acá para ver quién se lleva el premio mayor de lo que ellos dejaron Así que quienes quieren echarse un partidito Recuerden que hay premio Y aunque no hubiera premio Hay premio Yo me lo he hecho papito, yo me lo he hecho Este Entonces, no si, pero me refiero que si no quieren jugar porque están ahí todas aburridas Entonces, ni modo va ¿Nunca le dice que no? Vaya Entonces Síganme a los buenos, los que quieren jugar Venganse por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!